Quieres mandar dinerito, remesas pa' Cuba, métete aquí. Compro en México no es que sea tu mejor opción, es que es la única solución. Mira esto. Además, piezas de computadoras, accesorios, robas, paseos, misceláneas. Compro en México, y aquí te dejo pa' que le tire con fuerza. Compro en México, cubano, es tu plataforma bestial.